Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de cámara en tu Xiaomi Mi 10D Lite. Para eso hay que abrir la aplicación Cámara. Ahora pulsamos aquí arriba y pulsamos Ajustes. Ahora más abajo pulsamos Restaurar Ajustes Predeterminados, es la última opción de aquí. Y aceptamos. Y ya está, los ajustes de cámara ya están restablecidos. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. Chau.